Música Nuestros vídeos son patrocinados por Música Felipe Vamos, vamos, vamos Vamos a seguir el camino, corazón A curso, aliviar, oye Dos por igual, valiente ¡Este! Venga, ven frente Venga, ven frente Es la calle Es la calle Izquierda, adelante, la derecha, atrás Aliviar, aliviarlo Vamos aliviando un poquito poco Aliviarlo, vamos quitando la calle Menos frente No, 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 no No, 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 no Tú tendrías que ir a final ¡Uau! Se va a hacer el mejor reportero que va a ir a Andalucía Es más 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 más Es más Es más Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No de la gente buena, de verdad, los que saben lo que tienen. Mira, nos venimos un poquito a poco abajo, un poquito a poco abajo. Ahí está. ¡Vámonos para ver! Bueno, bueno. Ahí está. ¡Joder, qué ántica te volvía y hay que bajar. ¿No te vayas a ver los tres? Mira, mira cómo andáis los tres. No lo van a romper, a tiempo de frente con él. El alce, mucha categoría. El piso puesta ya. Bueno, hombre. Mira, vamos a irnos para mirar con pa. ¡Dumas! 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 ¡No te vayas a ver! Esto nos me dio un pedido. Vámonos para ver esta, es que no es lo que te van a romper. ¡Dumas malo para este, compañero! Y ahora nos vamos a entender la verdad... ¡Dumas malo, tú te vayas! ¡Vámonos para ver este! ¡Vámonos para ver! Vamos, un poquito que le voy a caer. Mira, mira, con las manos, con él. Vamos, un poquito. Vamos a nacer. Mira, 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 mira. Mira, mira. En la calle, en la calle, corazón. En la calle, en la calle. Un ronco, la valía de este banco. Ahí está. Bueno, ahí está. Atento. Vamos a pasar este. Primero, Alberto, el pazo no va al pan, ¿eh? No, el pazo no va al pan, por favor. ¿Puedes saltar a mí? Vale. La cual se vio y yo me va a pasar ahí. ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, el viejo! Ya mete un perecino, ¿no, José? ¡El frente, el frente! ¿Qué es el cabrón? Bueno, José. Vamos a cogerlo, oiga. Ya está cojo, oiga. Bueno. ¡Vámonos del frente! ¡Vámonos del frente! ¡Vámonos del frente! ¡Viejo! ¡Elegante! ¡Elegante! ¡Con la montación! ¡Eso de grande! Ahí, manténlo bien trabajado. Bueno, José. ¡Vámonos del frente! ¡Vámonos del frente! ¡Mantenlo bien! ¡Vámonos del frente! ¡Vámonos del frente! Atenme lo que es grande. ¡Vámonos del frente! ¡Vámonos del frente! Oiga, el izquierdo aguanto un pelín. ¡Pum! Ahí está, el izquierdo siempre aguanta. ¡Ahí! ¡Vámonos del frente! ¡La izquierda! ¡Duro con el valiente! Un poquito más de izquierda, adelante. ¡Vámonos del frente! ¡Vámonos del frente! ¡Vámonos del frente! ¿La izquierda o la tupo? La maté a la izquierda, la gente Ahí está Vamos a bajar, vamos a bajar 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 Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar A punto aliviado. Todo con incovalente. Ahí está. Derecha adelante. Demostrajo a pato. Derecha adelante. Derecha adelante. Derecha adelante. Y aquí no. Derecha인가. Derecha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.